Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre Girl Online escrito por Soy Sog. Penny es una chica que escribe un blog que significa su vida entera. Ahí desahoga todas las complicaciones que puede tener una vida de un adolescente. Sin embargo, lo hace bajo un seudónimo, Girl Online. Al llegar la temporada decembrina, la mamá de Penny es requerida para organizar una boda en Nueva York. Y pues toda la familia decide ir. Allí es donde Penny conoce a Noah Flynn, un chico muy cool que pues es técnicamente irresistible. El meollo del asunto es que Noah tiene un secreto y este puede repercutir en Penny y en todo su mundo. Ok, este libro es extremadamente girly. Y no lo digo por ser sexista o algo por el estilo. Creo que cualquier persona puede leerlo y entenderlo. A lo que me refiero con girly es que al menos en mi caso, mientras lo iba leyendo me imaginaba flores y todo en tonos, pasteles, demasiado cutie. Creo que esa sería la palabra, como cutie o pinky. Espero que se entienda mi punto. Los personajes son predecibles, la historia también. No hay gran ciencia en ellos. Sentí que Penny tenía el potencial para ser una mejor protagonista de lo que fue en realidad, al igual que Noah. Algo que sí de verdad me enojó fue que hay poca profundidad en los personajes secundarios. Me refiero a que nada más estaban ahí, existiendo, sin hacer nada. Y pues la historia hubiera transcurrido de la misma forma si estaban o no. Solo estaban ahí para robar oxígeno y estorbar. Pero fue algo que superé con el paso de las páginas. No voy a mentir, me gustó el libro, lo disfruté. Tiene ese aire juvenil que puede encantar y el involucramiento de redes sociales, de blogs y bla 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 bla. Hace que de alguna u otra forma te puedas identificar fácil si eres un adolescente que utiliza todos estos medios. Es un libro extremadamente ligero. Lo puedo comparar con un antiácido después de una indigestión. Mi experiencia fue que después de terminar de leer 100 años de soledad necesitaba algo más simple. Y llegó la ocasión de leer este libro que es bastante simple y bastante cotidiano. Que no necesitaba un esfuerzo mental para entender lo que estaba sucediendo. Y sí, fue un buen libro transitorio de una lectura fuerte a otra lectura fuerte. No puedes esperar a encontrarte un romance entrañable. Usualmente las protagonistas de este tipo de historias son... Irritantes, tontas, huecas, vacías. Penny está hecha como con el molde de estas. Pero tiene algo que la verdad no sabría explicar. Tiene algo que no te hace incomodarte mientras estás leyendo. Yo esperaba sentirme incómoda. Entonces fue una grata sorpresa para mí. Y con respecto a la controversia del libro, de que existe un escritor fantasma y bla 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 bla... No me importa. El mundo está lleno de problemas así. Y a este le tocó la mala suerte de salir a la luz. La vida sigue y Lorna seguirá viendo videos. De eso hizo. En fin, si quieres encontrarte una historia rápida, ligera, dulce, tierna, simpática... Girl Online es tu libro. Y sí, este libro va a estar en la cabecera de mi lista de libros antiácidos. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren platicar sobre este libro, cualquier duda, comentario... Ya saben que pueden dejarlo en la sección de aquí abajo. De verdad, gracias por ver este video. Y espero que nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.